Hola a todas, hola a todos y hola a todes, todes, híjole, esta palabrita, esta letrita, de verdad convierte esta palabra, no esta palabra, esta letra, en un idioma incluyente, pues de esto y otros temas vamos a hablar el día de hoy, mis queridos amigos, permíteme presentarme, yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano, este es mi video podcast, miren, no es que sea supersticioso, yo no sé si tú lo eres, tú que me estás viendo o escuchando, técnicamente es el 13, pero me gusta decir que es el 14, porque bueno, cuestiones ya sabes de que para qué le metemos el 13, pues mejor nos brincamos el 14, así es que este es el video podcast número 14, pues en este lugar, en este sitio donde me da muchísimo gusto estar contigo, ya sea que me veas, ya sea que me escuches por cualquiera de las plataformas digitales, y si digo, realmente yo me pregunto si cambiar una E por una A por una O, es incluyente, fíjense que surge este tema, les platico y los pongo en internet, porque recientemente fui a cubrir como reportero para este canal de YouTube y otras plataformas, lo que es el Pride Day, lo que es el orgullo gay, entonces bueno, pues resulta que quiero aclarar, así que quede muy claro, no estoy criticando como tal un movimiento, un movimiento que además es padrísimo, un movimiento que de verdad expresa muchísimas cosas, muchísimos sentimientos, muchísimas situaciones, en las cuales gente se ha visto involucrada por una preferencia sexual, y que incluso pues los han asesinado por estas cosas que no debería ocurrir ni en México, ni en ningún otro país del mundo, yo no sé si en tu país también ocurre, o se hacen ese tipo de movimientos, pues esto coméntamelo por ahí, déjamelo en los comentarios, pero bueno, el tema mis queridos amigos, es que me invitaron primero al Museo Memoria y Tolerancia, realmente yo iba a cubrir una exposición preciosa que se encuentra temporal de Ana Frank, y pues ahí de cómo vivió, y está por ahí lo que es el, lo que le llamaban, o lo que en el libro, en la traducción en español al menos, se le conoce como el anexo, entonces pues hay una recreación de sus lugares, pero ese mismo día resulta que fue la inauguración también de una exposición también temporal del Pride Day, del Orgullo Gay, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma, de ahí surgió que también me invitaron a lo que es la marcha del Orgullo Gay, que se lleva a cabo año tras año en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, les hablo de la Ciudad de México porque pues fue mi experiencia, pero seguramente esta marcha se replica en muchos lugares, no solo de México, del país, sino también del mundo. Entonces, bueno, en este discurso que les comento de la inauguración del Museo Memoria y Tolerancia de una exposición temporal con motivo del Pride Day, del Orgullo Gay, pues en el discurso se manejó en todo momento esta parte de a todas, a todos y a todes, ¿no? Entonces digo, no es, y reitero mucho, quiero ser muy respetuoso porque más bien me gustaría conocer tu punto de vista, dejar aquí en los comentarios, en las distintas plataformas, lo que tú opinas de esto, pero te voy a dar un punto de vista que pues analicé de alguna manera y llegué a la conclusión de que pues seguramente esto no es como tal un lenguaje incluyente, decir todas, todos, más bien decir todes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues realmente hay cosas que han cambiado desde luego a lo largo del tiempo y a lo largo de las décadas. Fíjate que, por ejemplo, hace muchos años y a lo mejor si tú estudiaste alguna de estas carreras y tienes alguna de estas profesiones y eres mujer, o sea, hace muchos años era el ingeniero Dulce María Ruiz, o sea, aunque era una mujer, ¿no? O el arquitecto Dulce María Ruiz. Sí doctora, sí había, ¿no? Pero bueno, en algún momento no se manejaba esta parte de arquitecto o ingeniero. Eras, aunque fueras mujer, eras ingeniero o arquitecto. De un tiempo para acá ya puedes decir, y es válido decir, la arquitecta o la ingeniera, ¿no? Vamos, o sea, son finalmente terminologías que te llevan a que exista pues esta cuestión de la equidad de género. Entonces, bueno, digo, está muy bien que hoy se le pueda decir a las mujeres arquitecta o ingeniera. O sea, digo, finalmente el doctor, hombre, masculino, pues es dentista. Y digo, el que termine con A no quiere decir que eso te dé una identidad de género, ¿no? O sea, digo, hay muchas profesiones, ¿no? Sí puedes decir doctor, doctora, dentista, abogado, abogada, ¿no? Y es que recordemos que, bueno, realmente había muchas, muchas cuestiones ahí que qué bueno que también hubo movimientos, si ha habido movimientos femeninos, porque creo que hay cosas más graves más allá de una letrita, ¿no? ¿Qué pasaba hace muchos años? Y no te estoy hablando de hace miles de años, o sea, te estoy hablando de hace varias décadas atrás, de principios del siglo pasado, donde por ejemplo la mujer pues no podía votar, o sea, los que únicamente podíamos acudir a las urnas a manifestar nuestro voto y a decidir quién queríamos que nos gobernara, pues éramos los hombres, digo, era una sociedad extremadamente machista, ¿no? O sea, realmente, bueno, pues a lo largo del tiempo obviamente la mujer pudo ocupar lugares importantísimos en la sociedad mexicana, porque pues también hay países que aunque están muy desarrollados, pues recuerden que hay países que la mujer tiene que ir cubierta de la cara y no pueden destaparse el rostro o mucho menos el cabello porque pues está muy mal visto, ¿no? No pueden decidir qué tipo de vestuario usar ellas, el hombre sí, ¿no? Y miren que son países, la verdad, muy desarrollados. Pero bueno, finalmente la mujer tuvo el derecho al voto y la mujer comenzó a tener papeles importantísimos en la sociedad mexicana, no nada más de ser mamás, porque en algún momento pues obviamente no había como tal una profesión de mujer, incluso pues si bien les iba estudiaban la secundaria y de ahí pues olvídate, ¿no? Porque pues ya no podían estudiar otra cosa más, porque la obligación de la mujer, el anhelo de la mujer y la función de la mujer en una sociedad mexicana de aquellos entonces pues era nada más tener hijos y cuidar del marido y cuidar de la familia, bueno, procurar hacer buenos ciudadanos. Pero bueno, finalmente, pues si al paso del tiempo y después de muchos movimientos, evidentemente, pues ya las mujeres pueden votar, pueden ser votadas. Además, escuchamos ya de un tiempo para acá gobernadoras, que si no mal recuerdo fue Dulce María Riancho, la primera gobernadora, no me acuerdo si fue ella de Yucatán, mujer gobernadora. Y bueno, pues hoy día incluso lo estamos viendo en las próximas elecciones que se avecinan y las famosas corcholatas y todo eso, que pues una de las punteras y las favoritas es Claudia Sheinbaum. Y por ahí Xochitl Galvez pues está dando también de qué hablar en su, en esta cuestión de buscar la grande, como decíamos antes, de buscar la silla presidencial. Se habla de dos mujeres y esto es importante, México está preparado para una mujer. Yo no sé por qué lo determinan así. Es que México está preparado para un buen presidente o presidenta. O sea, finalmente no es una cuestión de género, es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de que los políticos dejen de preocuparse por sus carreras y de verdad de entregarse al pueblo. Entonces no es que sea una mujer o que sea un hombre, es cómo lleguen a gobernar. Pero bueno, finalmente si llegara una mujer a la presidencia de la república, pues qué bueno. Digo, también pues ha habido mujeres en distintas secretarías de Estado y eso, el género, amigos, no sé tú qué pienses, no garantiza que seas bueno o que seas malo en el cargo. Puede haber mujeres brillantes en la política o en cualquier área o puede haber mujeres que no lo sean y puede haber desde luego hombres, y eso lo estamos aquí comprobado, muy brillantes en determinados rubros y hombres muy mediocres en rubros de la política, de la sociedad y de muchas, muchas cosas que pues realmente no han funcionado, no han demostrado que la cuestión de género sea determinante para determinadas situaciones. Pero bueno, pues regresando al tema, por ejemplo, fíjense que hablando ya, entrando un poquito al tema de los medios de comunicación y cómo es que tratamos desde los medios de comunicación esta cuestión de la equidad de género, de la no discriminación, bueno, realmente creo que la televisión y la radio pues es de lo más democrático y de lo menos discriminatorio que existe. ¿Por qué? Pues porque es algo que le llega a todo mundo y ahí sí no puedes tú, cerca de enero, decir este contenido no quiero que lo escuchen determinadas personas porque pertenecen a un género, pertenecen a alguna raza, pertenecen a algún tipo de posición socioeconómica, claro, esto no quiere decir que haya programas pues que estén más enfocados a gente que tiene un nivel sociocultural quizá un poco más alto o por el contrario un poquito más bajo. Pero finalmente pues tú encendías la tele, la radio y la escuchaba quien fuera y quien tuviera la posibilidad de comprarse un aparato receptor porque eventualmente todos tuvimos una radio o una televisión en casa y pues hoy día todos tenemos de alguna forma la gran mayoría porque sé que hay quien me dice no, pero es que tú hablas como si en la sierra tuvieran internet y todo miren, sé que a muchos lugares no llega todavía el internet pero a veces tampoco llega ni siquiera la televisión abierta porque pues no les preocupa a las televisoras el rebote de las señales digo, la cachan pues del aire y de lo que les va llegando, ¿no? pero hemos sido poco discriminatorios realmente pues desde que empezó el show business como lo conocemos pues ha habido cantantes, ha habido, bueno cantantes mujeres me refiero ha habido actores, ha habido actrices y no solamente mujeres u hombres sino de todos los géneros o sea, realmente recordemos que la pantalla siempre ha estado llena de talento bueno, eventualmente de talento digo, pues habrá quien no lo tenga y está pero de talento sin importar el género sin importar que fueras actor, actriz o que esto tuviera que ver con una cuestión de género ¿no? al final de cuentas yo creo que la sociedad debe ser incluyente para todos pero reitero mucho una letra finalmente no va a ser la diferencia el que una actriz, un actor, un cantante sea hombre, sea mujer o tenga una preferencia sexual distinta y lo hemos visto y hemos visto que ha habido conductores de noticieros conductoras de noticieros de programas de espectáculos de programas de cultura que finalmente pues el género no importa por eso les digo que los medios somos así como muy democráticos ¿no? como que ahí no tenemos nada de nada de este tipo de cuestiones ni de género, ni de equidad, ni de nada digo realmente yo he tenido muchas jefas a lo largo de mi carrera y recuerdo a la mayoría de ellos con muchísimo cariño por ejemplo mi jefa Mitzi Calderón Millán además de mucha trayectoria periodística ella es hija del Conde Calderón que conducía un programa muy exitoso en Radio Fórmula que se llamaba Batos, Pijamas y Pantuflas y que lamentablemente pues el Conde Calderón falleció en el sismo de 1985 cuando se cayó Radio Fórmula el quedó entre los escombros y bueno Mitzi Calderón Millán pues fue muchos años también mi jefa jefa de reporteros Gabriela Pérez Negrón que fue mi jefa de reporteros en Michoacán Mari Carmen Wister que fue también mi jefa de reporteros en TV Azteca o sea vamos he tenido muchas jefas de reporteros jefas de información y reitero o sea también he tenido compañeros y compañeras de todos los géneros a hombres, mujeres y personas gays que tienen otro tipo de preferencia sexual y fíjense que algo que sí sí les quiero como que abundar mucho es qué es lo que sí sería de verdad un lenguaje incluyente más allá de una letrita al final de un todas todos y todes realmente lo que sí sería incluyente y que sí lo hacemos en los medios de comunicación es el lenguaje de señas y esto se lo robé esta idea porque ya medio lo pensaba pero fíjense que alguna vez no me acuerdo si fue en TikTok o en un short que había una niñita que estaba en un concurso de oratoria y ella la verdad es de las cosas que estás cruleando te llama la atención y se te va y se pierden en la nada en este mundo digital donde todo se pierde y espero que estos capítulos y estos videopodcasts no lo hagan pero vi a una niñita que dentro de esta de esta cuestión de su de su concurso de oratoria daba esta posición que les voy a dar y que la verdad me pareció muy inteligente ¿quieres que haya un lenguaje incluyente? aprende el lenguaje de señas realmente el lenguaje de señas si hace que hagas sentir bueno perdón por la redundancia que una persona que se siente excluida porque no puede participar en una conversación porque simplemente no escucha o no habla y de pronto llegas tú que si afortunadamente pues hablas y escuchas y empiezas a platicarle en lenguaje de señas oye pues esto si es incluyente en muchos programas de televisión donde yo trabajé incluso en la famosa mañanera que hace todos los días el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ustedes lo han ubicado seguramente y me acuerdo mucho también de Perla Moctezuma que era una una también traductora de lenguaje de señas que salía en Televisa con Lolita Ayala que es un recuadrito que aparece en la parte de abajo chiquita comúnmente si tú ves la pantalla de frente aparece abajo y del lado derecho y aparece una persona que estudia que traduce lo que se está diciendo y hace un lenguaje de señas yo recuerdo por ejemplo a mi querida Mónica Ponce mi querida Mónica un beso si me estás viendo o escuchando que era nuestra traductora lenguaje de señas en un programa de televisión en TV Azteca que se llamaba Quien Corresponda entonces bueno pues realmente ella se paraba así en un extremo tenía como su pequeño forito bueno no ese era un set atrás y entonces una cámara estaba todo el tiempo de fijo de frente a ella le ponían un audífono un chicharo un apuntador y entonces todo lo que iba diciendo fíjense lo bonito que es realmente estar integrado en este lenguaje de señas ella lo que hacía y lo que hacen todos ellos es que les ponen un apuntador y todo absolutamente todo el programa salvo los cortes comerciales ellos están escuchando tanto lo que está diciendo el conductor como cuando mandan a una nota entonces todo el tiempo están a cuadro no pueden ellas tomarse un respirito así decir híjole me voy a echar tantito un capsito salvo en los comerciales este pues no hablemos de ir al baño ni nada porque todo el tiempo mi querida Mónica Ponce y todas ellas Perla Muxtezuma pues están todo el tiempo con la cámara enfrente todo el tiempo están a cuadro no hay quien quien te cubra quien te cubra me refiero a la toma les voy a explicar porque nada más déjenme ponerle pausita a la cámara y volverla a echar a andar este regreso con ustedes va la explicación que siempre hago como es video podcast la cámara tiene un cierto periodo se corta y le tengo que volver a poner rec entonces antes de que se corte para no quedarme así como con la frase a medias cuando veo que ya está terminando el tiempo la paro y bueno reanudo la grabación bueno les decía no hay una cámara que te cubra ¿a qué me refiero? cuando tú eres conductor muchas veces estás a cuadro y si quieres hacer algo tú haces una seña entonces en cabina detectan esto te cubren con una imagen o switchan una cámara switchan otra cosa y tú pues ya puedes agarrar tu cafecito limpiarte el sudor o quitarte el moquito que se te está saliendo y ya regresas ¿no? pues estas mujeres o estos hombres que están en el lenguaje de señas ¿no? incluso voy a decir porque obviamente todo el tiempo están a cuadro todo el tiempo tienen la cámara encima de ellos y todo el tiempo tienen que estar escuchando cada palabra y haciendo su lenguaje de señas ¿no? este ellos estudian amigos por ejemplo en el caso de Mónica Ponce pues me acuerdo que ella estudiaba en una en un colegio especializado que son pues escuelas así que te enseñan este lenguaje inclusivo ¿no? otro lenguaje inclusivo para mí sería que aprendamos o que en las escuelas nos enseñen algunos dialectos algunos dialectos de nuestro México depende de dónde vivas en qué país vivas eso también sería un lenguaje incluyente porque si bien vivimos muchas veces en ciudades pero hay ciudades que tienen poblaciones no sé otomíes muy cercanas por ejemplo este más aguas cosas por el estilo y que pues realmente si sería importante que entonces tuviéramos o hubiera alguien que supiera ese dialecto y que pudiera eventualmente traducir incluso fíjense que yo recuerdo que había estaciones de radio en dialectos no me acuerdo si era en Radio Universidad o en Radio UNAM pero si había estaciones de radio que eran exclusivamente con dialectos no me acuerdo si era el náhuatl o el otomí pero si había estaciones de radio que se dedicaban a hacer eso eso mis queridos amigos es un lenguaje o digo es una cuestión incluyente bueno si un lenguaje incluyente incluso una forma de comunicación saber escribir braille eventualmente o sea que también el braille es importantísimo y es un lenguaje incluyente porque a ver vamos a seguir recapitulando para hacer este tipo de reflexiones finales yo me pregunto y ojalá tú me lo puedas responder realmente si perteneces a la comunidad LGBT porque me encantaría conocer este otro punto de vista y es que saben que que si platiqué con algunas personas en la marcha LGBT y ninguna me supo como bien a bien dar una razón yo le decía oye esto de que sean todas todos y todes realmente tú te sientes incluido y miren hubo dos tres respuestas por ahí no las grabé porque no me permitieron grabarlos y tampoco quise ser invasivos estaban en un movimiento yo no iba a llegar así como a fuerza respóndeme esta pregunta y pues no realmente no se sentía como algo inclusivo que fueran ellas ellos y ellos yo recuerdo que también hubo por ahí una crítica una cantante de redes sociales no me acuerdo se me fue el nombre ahorita bueno de esas una chava que tocaba muy bonito y todo que pues ella pertenecía a la comunidad LGBT y alguna vez llorando sacó ahí una y por eso dejé de seguirla este llorando sacó que porque el lenguaje inclusivo y que la he al final que era importante porque en sus canciones y en no sé que yo decía no maestra realmente para mi gusto insisto no por eso te digo si tú perteneces a la comunidad LGBT si me encantaría leerte pero leerte que me dieras pues una breve explicación cuando menos de si tú realmente crees que la letra E eventualmente es necesaria en tu día a día y de verdad te sientes incluido y no te sientes excluido porque tengo que llegar y decir hola a todos hola a todas y hola a todes o sea esta palabra realmente nos hace inclusivos no nos hace inclusivos o nos hace incluyentes te sientes excluido si escuchas todas y todos y tú perteneces a la comunidad LGBT pues todo eso déjamelo en los comentarios y también desde luego si tú no perteneces a esta comunidad pues me gustaría mucho leerte y escuchar tu punto de vista acerca de esta letrita entonces pues mis muy queridos amigos es lo que yo les quería comentar platicar reitero mucho creo que al menos en los medios de comunicación electrónicos y muchísimo menos en los digitales evidentemente no hay esta exclusión de una cuestión de preferencia sexual porque como les reitero tuve grandes amigos fíjense que yo recuerdo con mucho cariño un compañero amigo muy muy buen amigo mío en su momento que pues él era gay todavía como yo les decía en ese capítulo donde les grabé esta cuestión de la marcha gay todo esto vivir en los 80's para una persona que tenía una preferencia sexual distinta seguramente era muy difícil por todo el bullying que todavía no estaba calificado como bullying pero todo lo que se hacía cualquier dejo que tuviera alguien de que tuviera una preferencia sexual distinta pues obviamente no era tan fácil porque si existía este tipo de discriminación que afortunadamente al paso de los años ya no lo hay pero bueno uno de mis muy buenos amigos que tuve dentro cuando yo trabajaba en Radio Fórmula y que él también era mi compañero y que llegué a hacer una amistad muy bonita con él y además lo llegué a admirar muchísimo se llamaba Sebastián Berti Sebastián Berti era el cronista de las tradiciones de México y si tú vives en la Ciudad de México o has visitado la Ciudad de México a lo mejor conoces una plaza comercial que se llama Galería de las Estrellas que está sobre Melchor Ocampo y Marina Nacional bueno pues en esta plaza de las estrellas es como una copia de Hollywood del paseo de las estrellas de Hollywood el paseo de la fama donde los famosos llegan y hay una estrella e imprimen sus huellas bueno Sebastián Berti impulsó para que esto se diera en México y esta plaza comercial le abrió las puertas a esa idea y desde entonces él fue el que impulsó y él fue el que promovió todo esto y ahora si tú vas a esta plaza Galería de las Estrellas pues ahí por los recorridos en los pasillos ves una estrella y ves a muchos famosas o famosos o famoses mexicanos incluso creo que no recuerdo si hay extranjeros o no pero que está la estrella y ellos imprimen su huella pues ahí está incluso llama mucho la atención la huella de Keiko Keiko era la ballena de Six Flags o no como si era Reino Aventura todavía o ya era Six Flags pero Keiko que era la ballena mexicana está la cola de Keiko ahí impresa incluso a mí me tocó ver cómo hacían los moldes pero si es tema para otro podcast este de Javier a la Torre por ejemplo cómo iban y le ponían el molde en sus manos y todo esto para imprimirlo ahí en la Galería de las Estrellas pero bueno mi querido Sebastián Merti pertenecía a la comunidad cuando todavía no se hablaba como tal de una comunidad LGBT era una persona que pues era homosexual exitosísimo increíblemente pero de verdad increíblemente sabio conocía muchísimos lugares del mundo su departamento muy bonito adornado con cosas de todo tipo del mundo así que mira esta fui a África y me traje esto y esto lo traje de Australia y esto lo traje de China y esto lo traje de Japón y esto lo traje de España no sé una persona muy inteligente sumamente inteligente entonces mis queridos amigos realmente yo reitero y es mi punto de vista y es mi posición yo no creo que la letra E al final sea incluyente pero reitero mucho tú déjame en los comentarios si crees que debería manejarse este lenguaje y estoy entrecomillano incluyente para todas para todos y para todes es lo que les quería platicar el día de hoy mil mil gracias por el favor de su atención los invito ya saben a que le den like compartan estos video podcast depende de donde me estés viendo o depende de donde me estés escuchando nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento en cualquier lugar yo me despido de ustedes mi nombre es Alfonso Vargas Torres y y y y y y y y